Y ahora, la ensalada pipirrana, ensalada andaluza 100%. Tomate pelado en dados, pepino, pepino, que como decía mi padre, que a él no le repetía, que a él lo único que le repetía era... ...mi señora, decía. Era muy gracioso mi padre, era como andaluz. Pimiento verde, cebolleta, ensalada pipirrana. Una ensalada del sur y del sureste de Andalucía, normalmente, pero bueno, la podemos tomar cualquiera. Esta es una riquísima ensalada. Una gotita de vinagre de Jerez, en este caso, y aceite de oliva virgen extra, malagueño. ¡Hala! Perfecto. La ensalada por aquí.